El kit de agua metanol es un elemento muy utilizado para aumentar la potencia rápidamente, pero ¿cómo funciona este equipo? ¿Es seguro inyectar agua al motor? Básicamente, el metanol es un alcohol fácil de producir y de conseguir. Su valor es de aproximadamente 2 dólares, y mezclado con el agua, produce mejores resultados que los ultra costosos combustibles de alto octanaje. Principalmente se utiliza en vehículos turbo, que es donde más potencia agrega, pero también puede ser usado en aspirados, ya sean a carburador o a inyección, y también en vehículos diésel. Primero explicaremos el funcionamiento en motores comprimidos. El kit consta de un tanque que debe llenarse con 50% de agua destilada y 50% de metanol. Una bomba de alta presión toma este fluido y lo empuja a presiones variables, llegando hasta los 200 psi o 14 bar. La bomba no es centrífuga, sino que es de desplazamiento positivo y utiliza 3 diafragmas para alcanzar estos valores de presión. La computadora extra suministrada en el kit de agua metanol es la que controla el funcionamiento de la bomba. Tiene dos perillas, una para indicar cuándo debe comenzar a funcionar la bomba a mínima velocidad y otra para indicar cuándo debe girar a máxima velocidad. La posición de estas dos perillas define la curva de inyección de metanol. Una manguera sale de la computadora y va hacia el múltiple de admisión para medir la presión del turbo. De esta manera sabe cuándo y cuánta mezcla inyectar en función de las perillas antes ajustadas. Antes de llegar al inyector hay una válvula solenoide que se cierra o se abre según requiera la computadora. Esta válvula se usa porque tiene un tiempo de respuesta más rápido que el de la bomba. Cuando soltamos el acelerador es porque no queremos más metanol. Obviamente no vamos a esperar a que la bomba deje de girar porque eso llevaría algo de tiempo. Entonces se instala la válvula solenoide que corta inmediatamente. También sirve para mantener la presión de metalón en el sistema y cuando se alcance la presión de turbo elegida inicialmente, la válvula abrirá rápidamente e inyectará el metanol. De todas formas, la válvula no es obligatoria y se vende por separado. Finalmente llegamos al inyector. Su función es causar una perfecta niebla. Este inyector tiene boquillas intercambiables según la potencia del motor. Básicamente es una boquilla de distinto tamaño para enviar más o menos mezcla de metanol al motor. El inyector debe ir antes de la mariposa para así asegurarse que todos los cilindros reciban la misma proporción. Utilizar un solo inyector es aceptable para aplicaciones intermedias, pero en caso de buscar el máximo rendimiento, debe usarse uno por cilindro para asegurarse que todos los cilindros reciban correctamente la mezcla, o de lo contrario, los pistones podrían derretirse por sobretemperatura. Finalizada la explicación del kit de metanol, pasaremos a explicar cómo funciona. La proporción de mezcla recomendada es de 50% agua destilada y 50% de metanol, aunque puede variarse según los gustos de cada uno. Hay gente que usa 100% de metanol y otros que usan 100% de agua. ¿Cuáles son las diferencias? Empecemos con el agua, la cual debe ser destilada para mantener el inyector y el motor limpio. No queremos que ocurra lo mismo que en una pava donde se forma zarro. El papel del agua es evaporarse y absorber calor, reduciendo la temperatura de la combustión y permitiendo el aumento de potencia seguro. De hecho, el agua es el segundo líquido que más calor absorbe al pasar de estado líquido a gaseoso, volviéndolo ideal para esta función. Ya que el agua fue suministrada en forma de niebla y en una cantidad limitada, no hay riesgo de doblar bielas, porque esta se evaporará fácilmente al entrar al cilindro, el cual trabaja con temperaturas superiores a los 500 grados celsius. El agua al evaporarse también se expande al convertirse en vapor, elevando la compresión y aumentando el rendimiento térmico. El agua también baja la temperatura del cilindro drásticamente y por más que la compresión se haya aumentado, no hay riesgo de pistoneo o cascabeleo, e incluso, el encendido puede adelantarse bastante, proporcionando aún más potencia. Se podría decir que el agua tiene octanaje ilimitado, pero en realidad no es un combustible. Al no ser un combustible, no proporciona energía. Sin embargo, proporciona los beneficios antes mencionados y de forma indirecta, termina aumentando la potencia. Un problema que tiene el agua es que tiende a agruparse en gotas, dificultando la formación de la niebla y disminuyendo su evaporación. Es ahí donde al mezclarse con metanol, el cual se evapora más fácil, es menos viscoso y tiende a agruparse menos que el agua y permanecer en niebla, el problema es eliminado completamente. Al mejorar la tasa de evaporación, la absorción de calor mejora, bajando aún más la temperatura. El metanol es un alcohol fácil de conseguir que se quema produciendo poca temperatura, ya que es menos potente que la nafta o gasolina, pero por lo menos, a diferencia del agua, sí es un combustible. El metanol tiene excelente resistencia al pistoneo, por lo que cumple el papel de aumentador de octanaje, permitiendo el adelanto del encendido y logrando más potencia. Se estima que el metanol tiene un octanaje cercano a 115, y su costo es varias veces menos que la nafta de carreras. Utilizar metanol puro también es posible, pero tiene exactamente la mitad de absorción de calor que si estuviera mezclado con el agua. La posibilidad de avanzar el encendido también disminuiría. El metanol puro, al ser combustible, también es fácil de incendiar, mientras que si está mezclado con el agua, los riesgos son nulos. Por eso la bomba del kit, por seguridad, dice que no se use con mezclas de metanol superiores al 50%. Con todo esto queda explicado por qué deben usarse ambos fluidos mezclados, y así obtener los mejores beneficios de cada uno. En autos aspirados existe un kit de agua metanol el cual funciona de manera muy similar, pero las ganancias de potencia están lejos del 30% que se obtiene con los autos turbo, y con suerte llegan al 10%. Esto es porque un auto aspirado no genera tanto calor como uno turbo, y si no genera tanto calor, hay menos por enfriar. La elevada presión del turbo no está presente, por lo que el pistoneo también es menos probable. A todo esto quiero aclarar que para poder notar esos porcentajes de ganancia, no solo hay que instalar el kit, sino que también hay que reprogramar el motor, avanzar el salto de chispa y elevar la presión del turbo. Caso contrario, sin reprogramar, solo se lograría bajar la temperatura de los cilindros sin el aumento de potencia. Un problema que genera reprogramar el motor es que se vuelve adicto al kit de agua metanol, y si este se acaba o falla, las temperaturas se dispararán rápidamente y el motor se destruirá. Cuando se acaba la mezcla del tanque de agua metanol, el cual es avisado por una luz, se debe conducir con mínima presión sobre el acelerador hasta poder recargar. ¿Cuánto dura el tanque de agua metanol hasta agotarse? Básicamente depende de la forma en la que conduzcas. Si vas despacio sin usar el turbo, vas a mantenerte por debajo de la perilla donde comienza a inyectar el metanol y el consumo será cero. Si andas rápido, con el turbo a máxima capacidad, el fluido te durará algunos minutos. Utilizar agua metanol también hace que cierta cantidad no se queme y se filtre a través de los aros del motor y lleguen al aceite deteriorándolo. Es por eso que debes usar un aceite 100% sintético y acelerar los intervalos un 50% antes. Si cambias el aceite cada 10.000 kilómetros, ahora tendrás que hacerlo cada 5.000. El metanol puro también puede ser adicionado al combustible de manera directa en el tanque, preferentemente en un 10% ya que este tiene menos energía que el combustible convencional. Se quema un 60% más lento y solo sirve como aumentador de octanaje. Utilizar más de 30% resultará en menos potencia. Quiero aclarar que existen varios modelos de kits, algunos solo son compatibles con vehículos turbos y otros solo con aspirados. Si llegaste hasta esta parte del video es porque te gustó mucho, así que dejame tu like, comenta que te pareció y compartilo con tus amigos que seguro les va a gustar. Suscribite y nos vemos en la próxima con combustibles de carreras, como el etanol, metanol, etc.